Amigos de Archivo Digital, me da mucho gusto saludarlos. Estamos aquí frente al volcán, justamente en el municipio de Cuauhtémoc. Vean nomás aquí, déjase a un ladito el pochote y verá usted que... Ahí está, ahí está, ahí está. Sí se deja ver el volcán. Ahí está el volcán Sote, un tranquilón. Ya ve que últimamente se ha portado muy bien. Aquí hay un evento, justamente en la esplanada del jardín. Y acaba de llegar la gobernadora Indira Vizcaíno Silva. La licenciada Aida Pamela Caldera Caldera, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Aldo Martínez, secretario del Ayuntamiento, también nos acompaña, bienvenido. Y el licenciado Raúl Archivaldo Ramos, director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Cuauhtémoc. Escuchemos las palabras de bienvenida por parte de la licenciada Gabriela Mejía Martínez, presidenta del honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos aquí a nuestro municipio de Cuauhtémoc. Bienvenida, gobernadora, a tu municipio también. Bienvenida, estamos el día de hoy pues muy contentos de que se nos van a hacer la entrega de estas patrullas que para nosotros son muy importantes. Hemos estado trabajando desde que iniciamos la administración y en coordinación y en mucha comunicación con la gobernadora de la prioridad y el compromiso que tenemos por mejorar la seguridad de Cuauhtémoc y de todo el estado. Y hoy no solamente estamos dando resultados en los discursos, sino en los hechos. Y por eso hoy le reconozco y le agradezco a la gobernadora que nos está apoyando y respaldando para que la seguridad de los cuauhtémoces sea mucho mejor y que juntos en equipo podamos avanzar en ese tema que es prioritario para todos los ciudadanos. Lo hemos platicado mucho, que cuando estábamos en campaña la gente lo que nos pedía era la seguridad, era sentir que la policía y la seguridad estaba de parte del ciudadano y no de otras personas. Y eso fue el compromiso que hicimos, de que verdaderamente nuestra policía municipal esté del lado del ciudadano, que los cuauhtémoces nos sintamos seguros y respaldados por la seguridad pública. Y ese es el compromiso que tenemos también en Cuauhtémoc. Además de hoy, que con esa entrega de las tres patrullas que son sumamente importantes para nosotros y que va a ayudar y coadyuvar para que esos objetivos que hemos planteado desde el municipio, pero también cumpliendo estos objetivos municipales, vamos a ayudar para que los objetivos a nivel estatal se cumplan. Estamos trabajando en otros esquemas también y estrategias importantes en el municipio. Compartirles que después de muchos años hemos decidido y tomado la decisión que dignificar a los policías también es parte del trabajo que tenemos que realizar para que podamos cumplir con esos objetivos. Desde las primeras semanas del medio de diciembre, iniciamos con turnos de 12 por 24 para todos los policías. Todos sabemos que una persona que trabaja más de 12 horas, el rendimiento ya no es igual. Entonces, en Cuauhtémoc teníamos o tenían los policías horarios que no eran humanos, que trabajaban 24 por 24. Entonces, el primer compromiso que hicimos con ellos es dignificar su trabajo y asignarles un horario justo para que ellos pudieran también tener la posibilidad de descansar y estar con sus familias. Pero que también esto iba a ayudar para que su rendimiento y los resultados fueran mejor y que pudiéramos cumplir así con los objetivos de seguridad que tenemos claramente plasmados. También, algo que plasmamos en nuestro presupuesto de egresos es que a partir de la segunda quincena de enero vamos a incorporar a 10 elementos más de policías acreditados a nuestra corporación para así también seguir fortaleciendo y coayuvar a la seguridad de todo el municipio. Entonces, estamos avanzando, estamos avanzando en este tema que es importante y es prioritario también para nosotros y en los hechos estamos demostrando que así va a ser con esas acciones que hemos decidido desde el primer momento y que vamos a trabajar de la mano con la gobernadora para poder cumplir con lo que tanto la gente y toda la sociedad de Colima y de Cuauhtémoc nos pide, que es garantizar la seguridad de todos. Muchas gracias por acompañarnos. Nuevamente agradecerle, gobernadora, que nos acompañe a su municipio también que sabemos que también quiere mucho y sé que seguiremos contando en esta y en muchas más acciones con usted para poder avanzar y que a como le vaya muy bien. Muchas gracias. Damos paso a la entrega de las llaves de las patrullas. La entrega es la licenciada Indira Vizcaíno Silva, gobernadora del Estado de Colima y recibe la licenciada Gabriela Mejía Martínez, presidente del Honorable Ayuntamiento de Cuauhtémoc. Escuchemos el mensaje de la licenciada Indira Vizcaíno Silva, gobernadora constitucional del Estado de Colima. Gracias. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan aquí, quienes nos escuchan desde las oficinas, en los negocios de los alrededores, pero también quienes a través de las redes sociales y de los diferentes medios de comunicación nos escuchan. Me da mucho gusto que arranquemos esta semana aquí en mi municipio, en Cuauhtémoc. Para mí me sirve para llenarme de energía, además, y de buena vibra. Quiero decir, cuando entraba a la presidencia municipal, ahorita que pasé con la presidenta, le decía, se siente bonito, se siente muy bonito estar en este lugar, que para nosotros significó mucho, significó formación, confianza y la oportunidad de hacer las cosas bien por el pedacito de tierra que más amamos. Me siento contenta de poderles visitar, además, el día de hoy, en esta acción que es muy importante, que es la entrega de estas unidades al área de seguridad pública. Como parte de un programa que iniciamos a nivel estatal denominado Calles Seguras, vamos a estar entregando patrullas en los diferentes municipios, entregamos ya también algunos otros a la Policía Estatal, a la Fiscalía General del Estado, y aquí, a la Policía Municipal de Cuauhtémoc, se le está haciendo entrega de tres unidades completamente nuevas, equipadas y listas para vigilar y patrullar las calles, las colonias y las comunidades de nuestro municipio. Esta entrega de unidades representa un primer paso rumbo al fortalecimiento de la seguridad y la disuasión del... ¿Qué es nuestra principal responsabilidad? La principal responsabilidad de las policías estatales y municipales es prevenir, es disuadir. Necesitamos que nuestras y nuestros policías estén en las calles. Ya lo decía la Presidenta, muchas veces hemos escuchado esta preocupación, esta petición por parte de las y los ciudadanos y los generales, la gente de Cuauhtémoc y de todo el Estado, las policías, pero no los veían en las calles y no los veían por una sencilla razón, no había unidades suficientes para que estuvieran patrullando y dando los rondines necesarios. Necesitamos, en ese sentido, estar cerca de la gente y de sus problemáticas. Esa es la esencia, ese es el código genético de este gobierno y de la cuarta transformación, ir a donde están las personas. Como ya lo mencionaba, en días pasados, al hacer la entrega de una unidad de policía municipal en Minatitlán, este programa de entrega de patrullas lo iniciamos, apenas arrancó nuestro gobierno en el mes de noviembre. El objetivo es entregar 157 unidades entre todas las dependencias. Al día de hoy, ya llevamos más de 100 unidades nuevas entregadas a las diferentes corporaciones. Para que cada corporación pueda tener cuatro patrullas por cada elemento operativo por turno, que es lo que han recomendado los especialistas del Secretario Ejecutivo Nacional. Tenemos la firme convicción de que necesitamos seguir trabajando para disminuir y contrarrestar los índices de violencia y de inseguridad. En ese sentido, quiero reiterarles a ustedes mi compromiso de que nosotras, las personas que conformamos este gobierno, haremos todo lo que nos toca para mejorar las condiciones laborales de capacitación y de equipamiento de las corporaciones policíacas de nuestra querida Colima. Sin embargo, a los agentes y a las agentes de las policías estatales, les hago una petición, igual que a los municipales, que como funcionarios y funcionarios públicos, seamos conscientes de las exigencias y necesidades de la ciudadanía, de que se requiere su compromiso y esfuerzo para atenderlas. Necesitamos que estén dispuestas y dispuestos a realizar su labor con mucha eficiencia, pero con mucho amor por el pueblo. Cuando éramos oposición, lo dijimos muchas veces, y ahora que somos gobierno, lo digo con más convicción y fuerza, la seguridad pública debe ser un tema en el que haya neutralidad política, un tema que debemos abordar sin distingos de colores, de partidos, de cercanías o lejanías personales. Aquí no hay rojos, azules, verdes o morenos. Aquí todos somos cuautemenses, todos somos colimenses, y nuestra obligación y compromiso es que a nuestro municipio le vaya mejor. Y precisamente esa neutralidad política debe llevar a cabo una estrecha con las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Y aprovecho para agradecer a la presidenta de Cuauhtémoc, porque hace tres años se inició a nivel nacional esta dinámica de trabajo en materia de seguridad que impulsó nuestro presidente Andrés Ezequiel, el legislador de las mesas estatales para la construcción de la paz, así como a nivel nacional todos los días se reúne el gabinete de seguridad a las seis de la mañana. En los estados todos los días a las ocho de la mañana se reúne el gabinete de seguridad, nos reunimos, en donde participan las dependencias federales y estatales, pero también se llevan a cabo reuniones regionales todos los días a las ocho de la mañana, en donde participan o tienen la posibilidad de participar los alcaldes y alcaldesas. Y yo reconozco el compromiso que ha tenido la presidenta para atender de manera periódica este tema, pero también para participar junto con los demás alcaldes y alcaldesas en una firma de un compromiso, de un acuerdo que hicimos para trabajar de manera coordinada y conjunta, para poderles reforzar cuando hay alguna emergencia en el municipio y que sepan que en materia de seguridad vamos a ser uno solo. Vamos a estar siempre atentos y pendientes de podernos coordinar y garantizar el ir avanzando con pasos firmes en recuperar la paz y la tranquilidad de nuestro Estado. Les invito a todas y a todos los hermanos que hoy nos acompañan a que hagamos nuestro máximo esfuerzo por el bien de las y los cautemenses por el bien de nuestra querida Colima. Muchísimas gracias. Bueno, pues amigos de Archivo Digital, ya vio usted en la empresa que se pasa en Cuauhtémoc de estas patrullas. Y bueno, pues va a entregarse estos tres vehículos en unos minutos más para que se sumen al parque vehicular que la Policía Municipal de Cuauhtémoc tiene aquí, justamente en esta cabecera municipal. Ya están ahí preparados con sus banderas y pues tres patrullas nuevas se incorporan aquí a lo que es este parque vehicular de la corporación. ¿Quién sabe el número de elementos? ¿Quién sabe cuántos elementos nuevos estén? O vaya a darse. Bueno, la señora Indira Vizcaíno estará ahorita en la parte de ingreso a la cabecera municipal donde se habrá de hacer la entrega de el andador que se tiene precisamente para este, esta cabecera municipal. Un andador que va desde Cuauhtémoc hasta pues casi, casi allá tirándole al crucero con la autopista. Vamos para allá. Ahorita regresamos.